Entonces muchachos, sigamos. Vamos a ver también clases envoltorio que se llaman, o wrapper, que es la palabra en inglés. Clase envoltorio. ¿Y qué diantres es una clase envoltorio? Primero dejé un link arriba de una página super buena, java.mexico.org, que habla acerca de estas clases, por si usted quiere investigar más. Bueno, primero, las clases wrapper, muchachos, son clases que ya vienen con java, y por cada uno de los datos que ya existen en c, por ejemplo, hay una clase wrapper que se llama. A ver, ¿cómo es esto? Por ejemplo, nosotros tenemos números del tipo float, double, long, ¿no es cierto? Y por cada uno de esos datos existe una clase asociada a cada uno de esos datos. Por ejemplo, dice aquí, son clases ya definidas en la API de java para envolver los datos primitivos y poder tratarlos como objeto. Punto uno. ¿Datos primitivos cuáles son? Byte, short, int, long, boolean, float, double y char. Esos son los datos primitivos, los que se marca con azul en el Netflix. Por cada dato primitivo existe una clase wrapper asociada. O sea, ¿qué quiere decir? Fíjate que yo aquí puse esto A, existe byte para byte, short para short, pero fíjate que está escrito con mayúscula, porque son clases. ¿Ya? Integr para int, long para long, boolean para boolean, float para float, double para double y carácter para char. ¿Ya? Ahora, ¿para qué vamos a usar nosotros estos temas? Básicamente, para una sola cosa. Para poder transformar de un texto a un número. Así de simple. Entonces, todas estas clases que vimos acá, están en el java lang. En el paquete java lang. Entonces, aquí yo puse. Principalmente, utilizaremos estas clases para intentar transformar un número string en cualquier dato numérico y viceversa. Por ejemplo, yo tengo un número ahí, que yo le puse grados, pero está en string. ¿Ya? Está como una cadena. Y como yo paso ese tema a un número, ya como número, súper simple, ¿verdad? Tengo grados, y por ejemplo, para pasarlo a un número int, digo integer.parseint y le entrego el string que yo quiero parciar, que quiero transformar. Lo mismo con float. Por ejemplo, si yo quiero ese 23 en float, sería classic wrapper float.parsefloat y le entrego un string. Y lo transforma a float. float, double.parsedouble, le entrego el string y lo pasa a double. ¿Ya? Long.parselong y short.parsechort. ¿Ya? Entonces, son clases wrapper envoltorios para poder trabajar con números como objetos, más que nada. Pero nosotros vamos a usarlo acá para hacer una transformación de strings a números. ¿Ya? Que por ahora no va a decir, ¡ay, eso para qué! Pero cuando veamos gráfica, interfaz gráfica, ahí nos va a servir mucho. Nos va a servir harto, de hecho. Como que no entendí que es esto de la transformación de, ¿cómo se llama? ¿De string a un número? Sí, no lo entendí. Mira, es que ahí nosotros tenemos grado 23, pero como letra, no como un número. ¿Comprenden, no? Entonces, si yo quiero transformarlo a un número, por ejemplo, a un int, digo integer.parsent y le entrego el string que yo quiero transformar. No, uno tiene que escribir todo esto que está acá. O sea, integer punto y ahí aparecen varios. Entre esos métodos está parseint. Llega parseint y tú le entregas un string. Eso es importante, de string a un número. String a un número. Entonces, si yo muestro esos datos ya, grado cnt, grado flow, double, long y short, se va a ver más o menos así. Ya que eso es lo que vamos a hacer ahora. Ah, o sea, para que aparezcan como menú así. Es que más que como menú, para que tú puedas trabajar con ese número, porque ahora con ese 23 tú puedes hacer nada. O sea, no puedes ni hacer sumas ni restas sobre un texto. ¿Comprenden, no? Otro ejemplo, el ejemplo 2, es el tema de los boolean. Por ejemplo, yo voy a tener false y true como string. ¿Y cómo paso eso a un boolean? Recuerden que boolean guarda verdadero o falso. De la siguiente forma, boolean.parseboolean y le entrego el string. boolean.parseboolean y le entrego el string false. Y lo muestro, mira, como boolean ya y muestra como true o false. Como verdadero o falso. Entonces ya, a ver, vamos a hacer ese ejercicio. Entonces voy a poner prueba envoltorio. Ya recuerden que ese nombre va a dar igual, va a dar absolutamente igual. Entonces recuerden mucho que como esa clase wrapper está en java.lang, no es necesario hacer el import de arriba. Ya vienen con ese import incrustado. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener un número, pero como string, str número 14. Entonces yo quiero transformar ese número como letra. Ahí está como letra. O sea, ¿qué es lo que ocurre si yo digo, a ver, str número va a ser igual a al mismo más 23, por ejemplo. Lo que va a hacer ahí es concatenar. O sea, va a mostrar 14, 23. Eso es lo que va a mostrar. A ver, a ver si no me creen. Entonces, ¿por qué hizo eso? Básicamente hizo eso porque son strings, no son números. No puedo yo sumar... Oye, no puedo mover esta cuestión. Ahí. No puedo yo sumar dos strings. Entonces, para poder transformar ese tema, yo digo, a ver, lo voy a transformar a un int. Digo, integer como clase, integer, punto. Y ahí aparecen varios métodos. Entonces, entre eso está parse y int. Y yo le entrego un string y lo transforma a un número. Y ahí ahora sí yo puedo decir, por ejemplo, número va a ser igual a número más 23. Y debería dar... 37. Ahí está. Ahora sí yo puedo trabajar ese número como string. Ahora, ¿por qué es importante ahora? Si bien para la prueba no se usa esto para la prueba, para el tema que estamos haciendo nosotros, lo vamos a usar mucho, 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 pero mucho en interfagráfica. Entonces, por eso quería pasar hoy día ese tema. Ahora, ¿cuándo se cae este tema? Cuando intenta transformar un string que es una letra. Por ejemplo, si yo como letra tengo casa e intento transformar acá, va a ocurrir una excepción. Está ahí. Number format exception. ¿Ya? Que eso lo vamos a ver cuando veamos excepciones. Ahí vamos a ver cómo manejar ese tema. Lo que yo quiero que entiendan es que usted puede transformar un número a un número como texto a un número como número. Ya sea float, diner, double, todo el tema. ¿Con qué con las clases Grapper? Ya sea integer, boolean, char, un cierto float, double, y todo el tema. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? No, 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 no.